para poder lograr que ellos tengan aún vida entonces esto es un tema que tenemos que ayudar en esta casa pero ese señor que dice ya que la una no viene vamos a hablar con doctor rodríguez de inmediato para que esto quede resuelto y un estado social democrático y de derecho auxilia y apoya toda esta necesidad de sus ciudadanos y ciudadanos qué pena 40 años y un niño ave maría vamos nosotros a ver ella llamará porque mira el cartón que tenemos como como cobijas como su levantamiento qué hora tenemos la hora 41 la gobernadora ha estado con nosotros ya en su almuerzo en su hora libre ha venido aquí a ver esto con nosotros o sea que en calidad de ser humano despojándose de la investidura está aquí como partido y en apoyo a nosotros trabajando estos temas que son tan vitales con nuestra vice y con y con nuestro vector que es presidente de zona aquí en sectores pídala vamos nosotros doña a buscar la manera de por lo menos mitigar un poco no todas estas necesidades